¿Cómo sustituir el bitargo en los países donde no se vende? ¿Cómo se puede buscar? A veces el bitargo no es bitargo, pero se llama Waximeis, que es un carbohidrato casi idéntico al bitargo. Así que eso fíjense porque quizás no aparezca con el nombre de Waximeis, W-A-X-Y y luego M-A-I-Z-E, Waximeis, o sea maíz ceroso sería en este caso. Es un maíz modificado. Puede ser que aparezca con este nombre. Por ejemplo, en Brasil no existe como bitargo, pero sí existe como Waximeis. ¿Cómo se toma? Yo particularmente lo doy así. Lo doy antes de entrenar, una medida, 76 gramos. Durante el entrenamiento, otra medida. El primer batido antes de entrenar lo hago con aminoácidos, BCA, glutamina. El bitargo mezclado puede ser con Gatorade o puede ser con agua. Mezclado normalmente. Luego les hago preparar un batido de bitargo muy diluido con el doble de agua y con los mismos aminoácidos, BCA, glutamina, 5 gramos de cada uno. Y después de entrenar uso una medida de bitargo, o sea, en total son tres medidas. Una medida de bitargo después de entrenar con los mismos aminoácidos más 10 gramos de creatina. Todo eso disuelto en una cantidad lógica de agua. Solamente el batido del medio, el que se usa en el entrenamiento, lleva bastante agua. Bastante diluido, es casi un agua, ¿no? Y se va bebiendo durante el entrenamiento. ¿Qué opinas sobre entrenar siempre en super serio o biserie? Bueno, ya lo he dicho. Para mí no es bueno. Yo particularmente lo que hago es alternar e incluir series, biserie, triserie cuando son necesarias. En la definición, en la predefinición. En la definición, en el principio, en la definición, porque luego uno empieza a comer menos y no está para biserie ni triserie. Pero al principio sí sirve. Y durante el volumen las incluyo periódicamente. ¿Ok? Pero no toda la rutina de biserie y triserie. Ludwig Tinoco. Será Luis Tinoco. Yo conocí a Luis Tinoco en Cádiz, una persona muy agradable, hace muchos años. ¿Qué piensas Ramón de la dieta flexible y de coger cualquier alimento limpio? No ya que si ambos alimentos caben dentro del de calorías y macros puedes comerlo. Se supone que los alimentos sanos te darán mejor apariencia, ¿no es así? No entendí nada. La dieta flexible, no sé lo que es. Si entran dentro de calorías y macros, si entran dentro de los alimentos que se usan habitualmente en la dieta, sí, ¿por qué no? ¿Los alimentos sanos te darán mejor apariencia? Sí, posiblemente. Sí. La mejor apariencia depende de ti, no depende de los alimentos sanos, depende del entrenamiento, depende del cuidado que tú tengas contigo mismo. Yo conozco gordos con excelente apariencia y gente físicamente estupenda, horrorosos. Entonces, bueno, la mejor apariencia, la apariencia muscular sí puede ser. Pero incluso asimismo hay muchas maneras de definir la apariencia. La apariencia es una elección estética, no lo olviden nunca eso. Y las elecciones estéticas en culturismo son muy importantes. Prestenme atención con esta palabra. Marmax. ¿Se puede hacer terapia de reemplazo hormonal a los 27 años? Sí, por supuesto. Si las pruebas que tú te haces te dan unos niveles bajos, unos resultados no satisfactorios, lo primero que va a hacer el médico es una terapia de reemplazo hormonal, por supuesto. Bueno, muy bien. Aquí me pregunta Germán Torres si los carbohidratos es mejor repartirlos en cada comida o en algún momento especial del día. Depende qué cuerpo tengas. Si tienes un cuerpo que tiene tendencia a acumular, en todos los sentidos, a acumular, a piel gruesa, a grasa en la zona media, cualquiera de estos fenómenos, por supuesto que los carbohidratos no pueden estar en cada comida ni a toda hora. Es mejor ponerlos a la mañana, por ejemplo, y tener delante todo el día a partir de las 3, 4 de la tarde ya no más carbohidratos de ningún tipo, salvo alguna galleta de arroz o alguna verdura en la noche. Pero todos los demás deberían quedarse antes de las 4 de la tarde. Ahora, si tienes un metabolismo favorable, como dije antes, o un metabolismo rápido, sí, porque te vas a dar cuenta que los necesitas, vas a dar cuenta que tienes menos energía, que te entra un poquito de sueño, que estás un poco con ganas de volver y echarte, entonces necesitas energía para moverte más. Hay carbohidratos de toda gama y tú puedes elegir muchos, con los cuales llegar hasta la noche. Esto es en el caso de los que tienen un gran desgaste. Bien, Mark pregunta cuál es la forma correcta de entrenar las extremidades. Dice que no tiene buena genética y es un problema las pantorrillas y los antebrazos. Bueno, los antebrazos no son muy problemáticos porque se pueden entrenar y crecen rápido, generalmente, con los ejercicios que todos conocemos, con el curl con la mano hacia arriba, con la mano hacia abajo, etc. El curl de antebrazos. Los gemelos son un problema cuando no los tienes porque sencillamente es un músculo que puede ser dotado o no, puede ser genéticamente favorable o no. Si no es genéticamente favorable, como sucede con los gemelos de los negros, es un problema muy grande, ¿no? De todas maneras, se lo puede mejorar un poco. Si el gemelo es muy alto, hay que darse cuenta que el gemelo es alto, que nunca va a bajar de donde está. La bola del gemelo va a quedarse arriba. Y se puede entrenar si el gemelo aguanta mucho peso porque es un músculo que aguanta la gravedad y a nuestro cuerpo desde que nos ponemos de pie, a los 8, 9, 10 meses, no sé cuándo se ponen de pie los niños. Entonces se está acostumbrado a mantenernos de pie y por tanto el estímulo que le demos es un estímulo que debe ser superado y a veces conviene machacarlo, quizás no tanto con muchos kilos, sino con una actividad, subir gradas, subir escaleras, hacer 3-4 veces por semana la máquina de gemelos. Arnold estuvo dos años casi para desarrollar sus gemelos que no eran buenos hasta que consiguió que ellos respondieran. Como todos los músculos tienen una capacidad de respuesta que puede ser más o menos limitada. Si tú consigues dar con el número, con la respuesta apropiada, el gemelo comenzará a crecer porque el nervio llegará y estimulará. Pero esto es como todo, ¿no? Si genéticamente no hay tejido, no crecerá. Generalmente uno puede mejorar los gemelos. Yo tengo alumnos que tienen gemelos totalmente negados y los van mejorando todos los años. Ahora, el que tiene unos grandes gemelos los tiene en nacimiento y los tiene siempre. David Rodríguez Navarro pregunta si hay una diferencia en cuanto a la dieta de un atleta de fuerza o la de un culturista. Bueno, la diferencia generalmente es que el atleta de fuerza puede darse ciertas libertades con la dieta porque nadie le está pidiendo una piel superfina, nadie le está poniendo una fecha de competición para que le obligue a un periodo de limpieza. Entonces el powerlifter tiene quizás una gran libertad, pero siempre conviene, si es un powerlifter o un levantador competidor o un strongman, que unos tres o cuatro meses antes se limpie, porque no olviden que cuando uno se prepara para deportes de fuerza, lo hace considerando que en el momento de la competición uno va a estar pesando menos, pero el músculo va a estar más fuerte. O sea, le va a quitar toda la sobra y se va a quedar con una fibra muscular suficientemente fuerte para ganar, para competir. Así que las dietas de potencia, de fuerza, powerlifting, halterofilia, strongman, no se diferencian muchas de las de un culturista, pueden ser menos comidas, eso sí, no necesariamente son siete comidas, seis comidas pueden ser cuatro, pueden ser mucho más copiosas y dependiendo del metabolismo de la persona pueden llegar a ser muy grandes. La gente de los países nórdicos come muchísimo, ya no solo por el metabolismo, sino por el frío, y bueno, y consiguieron unos cuerpos enormes. Ahora, claro, sus pieles son mucho más gruesas, pero nadie les está pidiendo una definición extrema ni nada por el estilo. Cuídense bien y nada, hasta prontito. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Gracias por ver el video.